porque sabes que vengo tortilla y obviamente no así esto lo estoy diciendo yo y luego BTA le sigue el juego y luego Chuty le sigue el juego y así se van como una ronda o dos completas y cuando yo vi eso para mí fue espectacular, fue como guau pero en ese momento no me puse a pensar como seguidor, como fan que obviamente el mérito número uno es de Chuty porque no es lo mismo copiarlo que hacerlo, ¿no? y como concepto incluso el tema de cómo llevar ese tipo de batallas ahí también fue precursor no sé si lo hemos hablado o qué, pero después de esa batalla empezó a ser costumbre que si uno hacía doble tempo, el otro también lo hacía y luego terminaba siendo como una garra de eh, 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 porque sabes que te mato y lo eh, 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 y así era pues, ¿no? y así se la llevaban y durante un buen momento funcionó y llegó un punto en el que era de cállate los chicos ya, ya, ya vas y eso eso terminó como en muy buenas batallas de hecho, de hecho Chuty tiene una batalla que a mí me gusta mucho que siento que no se habla mucho de ella eh, que fue contra Teorema en la God Level que, que gana Sconen en el 2018 me parece eh, esa esa batalla es espectacular me encanta esa batalla y está llena de puras cosas como de porque sabes que yo me aprovecho en el momento que eso ah, este vato yo lo mato sabes que yo vengo y mato al novato y el Teorema otra vez mira que seguro que y así, y es espectacular y en su momento fue, fue genial ahora que la hagan pues ya es como que asco, ¿no? también es que después creo que las cosas eh, esto muchas veces la gente no se da cuenta pero las cosas creo que hay que valorarlas eh, por su contexto ¿sabes? de que no, no, no puedes valorar eh, una batalla de 2017 por el criterio de 2024 o sea, las cosas eh, cambian y hay que valorar las como son y es como que no sé con eso creo que eh, no es que hacer eso y que ese tipo de tiempos y que ese tipo de cosas eh, sea una basura y sea lo peor que le ha pasado el freestyle sino que se vuelven mal cuando llega un punto en el que absolutamente todo el mundo abusa de eso ¿sabes? pero el cero al principio y cuando lo hace cierta gente y en ciertas ocasiones estaba guapísimo ¿qué es lo que pasa? que al final todos veían que estaba guapo lo copian y llega un momento en el que toda la batalla son eh, eh, eh y ahí ya es una mierda entonces claro sí y es y es de verdad a lo mejor la gente no lo dimensiona pero no es igual de difícil inventar una técnica que copiarla para nada para nada para nada para nada o sea la la gran mayoría de nosotros eh que que incluso y me incluyo ahí como como persona que medio sabe improvisar desde estos niveles estoy diciendo eh más o menos sabes el doble tempo rápido tiene que ver con una influencia directa o indirecta de Chuty por ejemplo y y sabemos como que se puede y que y que funciona bien por gente como él ay wey se me acabó espérame tengo que hacer un disclaimer con con otros ahora se me acabó la batería entonces déjame la cambiar ah vale 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 no te preocupes no te preocupes y claro bueno entonces eso o sea entiendo que que el vi lo hizo así pues y funcionaba excelente eh pero Chuty lo hizo de forma eh como para que todo el mundo lo entendiera pues no porque cuando el vi hacía este tipo de doble tempo nadie le entendía nada esa es la realidad absolutamente nadie es imposible que alguien me transcriba que dice en su batalla contra Adrián imposible claro pero eso era lo impresionante a todo el mundo le gustaba y todo bien con eso no es ninguna crítica hacia eso pero Chuty lo llevó a otro nivel y agarraba esa parte de nadie entiende lo que estoy diciendo pero sigue siendo impresionante porque realmente estoy improvisando algo claro y aparte hago algo efectivo que es clavarla de esta forma eso está bien cabrón y obviamente hay otras cosas como más pues como gente como Tata con su contributo contra de toque como el mismo como el mismo el vi pero la realidad es que para establecer una forma continua y bien hecho dentro de la escena competitiva de freestyle definitivamente Chuty eso fue lo que pasó y con esto el doble tiempo que acabas de decir me pasa también como por poner un ejemplo esto me lleva mucho al punto de que no hay recursos malos sino que hay recursos como mal utilizados por ejemplo el tema de las rimas recicladas ahora mismo tienen una imagen totalmente nefasta y super negativa y horrible pero realmente yo al menos las primeras batallas en las que vi alguna rima reciclada que he hecho por ejemplo uno de los que empezó a tirar alguna recuerdo que me hago en su momento por ejemplo hubo un par de batallas que no se hacía nunca y tiró un par que creo que le quedaban como guapísimas ¿sabes? al principio me parece que bien utilizadas y en una batalla de calamuchas y en un contexto que realmente llamaba a esa rima eran geniales y podían decidir una batalla el problema está en lo que decimos siempre que no es que las rimas recicladas como tal sean lo más tóxico que existe en el freestyle sino que si todo el mundo nos ponemos a tirar 800 rimas recicladas en cada batalla las mismas recicladas encima sin parar porque sabemos que se gritan pues al final se vuelven horribles yo de hecho ahí por ejemplo tengo bastante culpa de que yo recuerdo que era una locura o sea yo vi que ese bug funcionaba y en todas las batallas era el doble tempo y el doble de huevos sí, claro así que el flow o sea sí, sí, sí recuerdo que hubo una exhibición no estoy seguro si entre o sea sé que estaba Hander y alguien más no me acuerdo si era BTA que de verdad hicieron como una ronda completa en esta época en la que todos los fines de semana había por lo menos unas cuatro batallas de exhibición en diferentes partes del mundo y esa a mí me gustaba la verdad en ese momento no sabía que eventualmente se iba a acabar por la saturación de lo mismo y que ya llegó un punto en el que ya no puedes poner nadie con nadie pero como que se aventaron una ronda completa de puras recicladas y sí fue como que ok, ya ya llegamos al punto más alto pero sí y hasta la fecha supongo que siguen quedando bien para mí quedan bien cuando se las sacas en cara a tu rival pues justo como decías ahorita el ejemplo perfecto para mí es cuando en el 2016 Teorema le dice esta rima de mejor batalla viene hoy ya eres como niñita a Asesino y luego en la AA poco tiempo después creo que en el 17 justamente Teorema como que empieza a decir como de que ya te estás quejando o algo así o necesitas que cada quien sabe qué y Asesino se le regresa y dice mejor batalla y eso fue espectacular y como una verdadera perra así funciona muy bien pues no pero pues obviamente hay que saber cuándo y cómo calarlas por ahí Bueno y pues hay momentos legendarios a mí me flipa por ejemplo en la batalla de Rapder con Asesino en la final de Red Bull en México cuando Rapder le recicla a Asesino la rima que le dijo Arcano y o sea la que le dijo el Arcano y Asesino le responde reciclando la que Arcano le respondió a él Sí espectacular wey espectacular es impresionante pero pues obviamente hay formas de hacerlo hay formas efectivas de hacerlo exacto y eso mismo hay formas que para mí incluso pues por lo que implican dentro de todo para mí funcionan muy bien en una hipotética como la anilla de jueceo ¿no? Claro Oye ahora acabamos de jueceo tú como juez de FMS que yo nunca he tenido esa gran responsabilidad no es para tú recuerdas por curiosidad simplemente ¿recuerdas algunas rimas a las que les hayas puesto un 4? Uy bueno a la de hablando de recicladas a la de no mames te la quediste de Mau a RC le puse un 4 hay una en la jornada 2 de la primera temporada de FMS México que se dio en Torreón que fue entre Potencia y Joyker y Joyker le dice algo a Potencia como no sé no me acuerdo ni que como de te la clavo en la costilla y este y Potencia hace un 4 completo de eso y termina y termina con una espectacularidad así de que ¿qué te pasa? ¿no? Estás imbécil o qué no me acuerdo si en esa temporada puse uno algún 4 puede ser ah sí Chang le dice algo a Stigma no me acuerdo exactamente en la temporada en la temporada en la en esa última temporada en la jornada 1 en Tijuana no me acuerdo exactamente qué le dice pero no me acuerdo no me acuerdo Gracias.